Muchas gracias, Francisco. Y contrario a muchas críticas, el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez favoreció la entrega de 176 millones de pesos a diputados para repartirlos en regalos a las madres de sus demarcaciones. El prelado católico dijo que muchas madres no recibirán nada este día, por lo que es una buena manera de honrarlas, aunque advirtió que está de acuerdo con la entrega de estos recursos siempre y cuando sean honestamente distribuidos. No, no, con tal de que los recursos sean bien honestamente administrados, me parece que si las madres son siempre madres, hay que hacerle un honor a ellas, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Mi madre fue la madre de 16 hijos, 8 hombres y 8 mujeres, yo soy el décimo de ellos, así que, ¿cómo voy a oponer a que oiga la madre? Nunca, nunca en la vida. En otro orden, el Cardenal López Rodríguez favoreció la medida del Ministerio de Hacienda de prohibir la proliferación de sorteos diarios de la lotería y, por el contrario, llamó a fomentar el empleo. Habló durante un acto en el cementerio en el Centro de Diagnósticos Medicina Avanzada y Telemedicina Cedimat, en el que se informó que unas 103 personas con problemas renales en el país han podido seguir viviendo gracias a la donación de órganos.